A lo largo del tiempo, el Club Deportivo de la Toca se ha destacado por ser una academia deportiva, distinguida por enseñar e instruir a las futuras promesas en la disciplina del baloncesto en el distrito de Barranca, Bremengo, gracias a su gran rendimiento en el evento regional de esta disciplina, disputado en el distrito especial. Especialmente que este año como escuela de la Toca se está llevando 28 años de estar ejerciendo, y quisimos hacer este evento regional en varias categorías, como son las categorías su 10, su 12, su 13 y su 15, tanto femenino como masculino. Los jóvenes deportistas son los grandes protagonistas del club, porque gracias a destacadas actuaciones, la Toca se ha convertido en un referente para el baloncesto barranquero. Lo que más me gusta de la Toca es que el entrenador es muy bien, ya que no se entrena muy bien para los partidos. El entrenador es muy bueno, es muy atento, los compañeros juegan muy bien, todos somos bien, no nos pegamos. Lo que más me gusta de los partidos es cuando algunos grupos integran a otras personas de los otros grupos para hacer más difíciles los partidos. Del 20 al 22 de mayo, esta institución organizará una nueva edición del Campeonato Regional del Magdalena Medio en la Bella Hija del Sol. En esta ocasión, ocho equipos harán parte de este evento deportivo, y contará con la participación de equipos con muy buenas propuestas de juego de esta disciplina. El club La Toca organizó el regional de baloncesto, el quinto, y donde iremos participar con categorías sub-10 mixto, sub-12 mixto, sub-13 masculino, sub-15 femino, sub-15 masculino, en tres canchas. Vamos a utilizar la cancha Cotraeco, Aguas Claras y Pueblo Nevo. Los equipos confirmados por todo el río, Florida Blanca, Bucaramanga, Distrito, Ángeles, 26 de marzo, Club La Toca. Y esos son los equipos que van a participar en este evento aquí en Barranquilla. Club La Toca seguirá trabajando con mucha perseverancia y insistencia, con miras de preparación previo a sus próximas competencias, en las que destaca un campeonato nacional en Santa Marta para el próximo mes de agosto.